Vamos, vamos en este momento, señores, a recibir a la doctora Andrea Manjarres, nuestra psicóloga experta. Así es que adelante, Andrea. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien. Gracias. Contentada de estar de nuevo con ustedes. Y en el día de hoy nos vamos a ir por el ámbito laboral. Vamos a hablar de algunos mitos o cosas que quizás, digamos, en el pasado las tomábamos como verdaderas, pero que hoy en día se han cuestionado y se han cambiado. Entonces, hay cinco elementos que quiero destacar en este momento. Primero, con relación al teletrabajo, que muchos de nosotros estamos en teletrabajo en este momento. Como sabemos, no se sabe hasta cuándo y en muchos de los casos ya incluso será permanente el teletrabajo, por lo menos un mito, ¿verdad, Juan? La foto que tú me enviaste, te la envió Jorge Peña. Pero ahí hay que tener cuidado con relación a algo y es que el teletrabajo no es igual disponibilidad 24 horas. Ojo, esto es un mito, esto no está bien. Así que todas las empresas a tener claridad que aunque el colaborador esté en su casa, tiene que haber un horario de trabajo y desde luego en ese horario la persona tiene que tener el compromiso de tener disponibilidad, ¿sí? No es que, ah, yo no contesté, yo no mandé el informe porque yo estaba haciendo el almuerzo, porque yo estaba hablando, porque yo estaba bañándome. No, ese es el horario de trabajo, ¿listo? Pero entonces teletrabajo no es sinónimo de disponibilidad 24 horas. El segundo mito es este de que tener más de 40 años es sinónimo de incompetencia. Muchas veces estamos viendo esa tendencia que no solamente está en República Dominicana, hay que destacarla, sino una tendencia en muchos países donde cuando se publican los vacantes, por ejemplo, disponibles, se dice menor de 40 años, ¿cierto?, para diferentes posiciones. Hay algunas que, por cuestión, qué sé yo, de la fuerza, que hay que hacer física, hablando de eso, que pueden haber algunas limitantes con relación a la edad, pero en la mayoría de los casos no es necesario hacer una discriminación por cuestión de edad, ¿cierto? Primero que todo, pues la edad va a representar experiencia, cosa que también es bastante valiosa para la empresa y muchas cosas, por ende, para aportar también. Así que esto de estar discriminando a las personas mayores de 40 años, haciéndosele cada vez más difícil conseguir empleo, pues está mandado a recoger. La cuestión no es de que estés muy joven o si ya es una persona mayor, sino estamos hablando de la competencia. ¿Tienes o no tienes la competencia para desempeñarte en un cargo? Lo otro es lo contrario, ¿no? Que no tener experiencia es igual a no tener nada que decir. Eso tampoco lo podemos decir, ¿sí? O sea, acá tenemos un discurso y acá quiero ser bastante intuitiva, ¿verdad?, recaltar este punto. En República Dominicana tenemos un asunto con la antigüedad, ¿sí? Todo el mundo no, es que yo llevo 10 años, 20 años en esta empresa, en esta universidad, en esta institución. Yo llevo tantos años ejerciendo como profesional en esta área o como empresario. Entonces, a mí nadie me puede decir, nadie va a venir un niñito a enseñarme a hacer las cosas. No, eso no puede ser la actitud. Las personas que, aunque no tengan una experiencia específica en el campo o tengan poca experiencia, no quiere decir que no tienen cosas que aportar. También tienen ideas, también han visto el mundo, también han leído, también podemos coger ideas de otros campos o áreas y traerlas al contexto del cual estamos hablando. Entonces, siempre estar abiertos a escuchar a otros, independientemente de que sea muy joven o quizás no tenga la misma experiencia que yo en un ámbito. Rompamos ese mito, es que yo tengo tantos años aquí y más que yo no sabe nadie y todo tengo que autorizarlo yo y los jóvenes no saben. No, escuchémonos. Hablemos de la democracia y la innovación. De hecho, veamos que por eso muchas de las empresas a veces no tienen experiencia de las grandes empresas, las innovadoras, porque quieren personas abiertas a crear otros esquemas, abiertas a ver otras formas. Entonces, no irnos a ninguno de los dos extremos, ¿verdad? Ni juzgar a alguien porque está mayor, ni juzgar a alguien porque está muy joven y no tiene experiencia en un campo. Muy bien, el cuarto mito es pensar que porque una persona en este momento no tenga trabajo sería un sinónimo de fracaso. Y eso no es cierto. Todos tenemos altibajos. De pronto puede ser una persona que en algún momento ha estado bien ubicada, estable laboralmente, pero sobre todo en este momento de pandemia, ¿verdad? En este momento donde tantas empresas han tenido que hacer despidos masivos, las grandes, y donde las pequeñas y microempresas, las medianas empresas, muchas en República Dominicana, igual que en el mundo, han desaparecido, pues también tenemos ese punto, ¿no? De que no podemos juzgar a que es un vago, que es un fracaso. No, en este momento donde la economía del mundo se está reinventando, donde los mercados son totalmente cambiantes, inestables, pues mucho menos podemos juzgar en este momento a alguien. Ni decir a esta persona hace un año porque uno como reclutador, yo que trabajo en el área, uno a veces ve con desconfianza cuando una persona lleva mucho tiempo sin trabajo. Claro, pero es que en este momento ya tenemos prácticamente un año en esto de la pandemia. Yo en un currículo que hay, ah, un año una persona sin trabajo, perfectamente comprensible por la situación que hay. Claro, esto, acá quiero animar a las personas que se encuentran en esta situación, no se dejen vencer, tratemos de hacer iniciativas, de revender cosas, de tener emprendimientos, ¿no? Porque es común también que en este momento estemos como en desmotivación, como que no importa lo que yo haga, no consigue trabajo, no. Vamos a mantener esa actitud positiva, vamos a tratar de buscar el que busca encuentra y sobre todo de reinventarte, de mirar otras áreas, otras cosas que de pronto no habías pensado antes, espero que con esto de la pandemia y todo el auge del mundo digital ahora sí que está bastante presente y que seguramente hay más vacantes en estas áreas que en otras que anteriormente trabajaba. En ese mismo orden, pensar que aportar no es crítica. Cuando uno hace una observación, desde luego, si yo la hago con respeto, si la hago de la manera adecuada a la persona directamente, no es hablar por detrás mal del trabajo de alguien, no directamente. Fulano, mira, si tú me permites, primero que todo quiero felicitarte, haces muy bien esto y esto y esto. Ahora quisiera brindarte mi punto de vista quizás para que lo tengas en cuenta y puedas mejorar esto. Y lo dices, tan, tan, tan. Cuando yo lo digo de una manera respetuosa, directa, honesta, constructiva, no se tiene que ver con una crítica, es un aporte de crecimiento. Recordemos que las tendencias cada vez más están en torno a los equipos de trabajo altamente productivos. Entonces tenemos que perder el miedo a hablar con nuestro equipo, a proponer ideas y hacer que el equipo crezca. Estar dispuesto a escuchar aportes, no críticas, aportes a mi trabajo, ¿sí? Y no tomarlo de manera personal, no es que me están atacando, no. Me están haciendo una sugerencia de mejora a mi trabajo, lo cual no descalifica lo que eres como persona ni como profesional. No tomarlo personal para nada y uno también estar en la disposición de poder aportar. Si usted sabe hacer algo de una manera diferente, con un programa diferente, más rápido, más automatizado, vamos a hablarle al compañero, vamos a hablarle al colega. Mire, colega, yo sé cómo hacer esto de tal manera, si quiere le colaboro, le enseño, venga y mire cómo lo hago. Esa es la actitud que debemos de tener. No de egos, porque si hay algo que nos está haciendo daño, es el ego. Y en momentos de crisis necesitamos estar unidos. Entonces, tenemos que tener estrategias de resiliencia social, de resiliencia social, y desde luego con la empatía. Parece que está cortado el micrófono. Dime, por favor, termine. Dígame. Mire, es interesante lo que usted está planteando. Y que hoy día por la pandemia se acrecienta o pareciera que entró triunfante la posibilidad de que realicemos trabajo desde nuestras casas o en lugares apartados, no necesariamente haciendo tiempo en las oficinas. Que ese será uno de los temas que tendrá que analizarse para producir una ley que no solamente garantice los derechos que en el Código Laboral se le tiene a quien presta servicio en un lugar, en una dirección y presencial. Y le quiero aportar es que solamente tenemos un decreto presidencial del número 363-2016, que establece el reglamento de aplicación de la ley número 513, pero que fue para los discapacitados. En este sentido, que en sus... Personas con discapacidad, Francis. ¿Eh? Personas con discapacidad. Bueno, gracias. Personas con discapacidad. Sobre discapacidad, ciertamente. Y es el 30... Los artículos 35 y 38 dispone que el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Administración Pública fomentarán el teletrabajo y o trabajo a distancia como estrategia para impulsar la inclusión de las personas con discapacidad en mercado laboral mediante la utilización de las TIP accesibles. Esto, mi preocupación es reglamentar o legalizar como tal, y creo que los legisladores tienen la mejor oportunidad de producir esto para garantizar que el teletrabajo tenga los efectos de los derechos que se aluden en la Constitución y en nuestro Código Laboral Dominicano. Bueno, es un tema... A ver, hay que hacerlo, Francis. Incluso, mira, hablando de esto, por ejemplo, nos urge también una reglamentación, una ley con relación a los servicios de telesalud y telepsicología en este mismo orden, ¿no? Porque también hay que reglamentar... Ah, mira qué interesante, no sabía. Sí, lo necesitamos. O sea, necesitamos un marco legal y ya se ha hecho en la mayoría de los países. Dices, por cierto, aprovecho para comentarles que el Colegio Dominicano de Psicólogos, junto con la licenciada Juberti Castillo y esta servidora, ha creado la primera guía de telepsicología de la República Dominicana, que va a ser presentada el día sábado, a las siete y media. Pero definitivamente necesitamos una regulación, un marco legal para regular la telemedicina y la telepsicología. Excelente. Bien. Nada, gracias, Andrea, a menos que tenga algún otro dato que darnos, alguna otra información que darnos, ¿verdad?, por esa intervención tuya del día de hoy. Bueno, agradecerles, recordarles a las empresas que es supremamente importante mantener en estos momentos todo lo que tiene que ver con riesgos laborales y salvo ocupacional en teletrabajo, que incluso ahora se están implementando lo que son las entrevistas virtuales, las visitas domiciliarias virtuales, para que verifiquemos cosas como el escritorio que utilizan nuestros colaboradores, las pillas para evitar lesiones, porque todo esto puede afectar entonces la productividad, incidir después en posibles también problemas médicos que van a implicar que el colaborador no esté trabajando. Entonces, no nos podemos descuidar, bajar ahorita la guardia con los temas de riesgos laborales. Teletrabajo tiene su propio riesgo laboral y hay que estar muy presentes. Y en ese sentido, sí, la legislación está muy clara aquí con los riesgos psicosociales, cosas como el burnout, el manejo de estrés. Entonces, recordemos que los comités mixtos de seguridad de las empresas que tienen 20 o más colaboradores tienen que estar contemplando en este momento lo que son los riesgos psicosociales, incluyendo el teletrabajo. Así que nada, para ese otro tema, recuerden que estoy a sus órdenes. Muchas gracias, muchas gracias a la doctora Andrea Manjarrés por este tema acerca del teletrabajo y todo lo que constituye, ¿verdad?, todo lo que significa en este tiempo. Se hace necesario ya porque... En este tiempo muy particular, muy especial. Vámonos a la pausa, señores. En breve regresamos. No se vayan, todavía queda más. No se vayan, todavía queda más.